Yo soy la que me corto amor hasta pena o no Ya todos saben que no vas por tu querer Yo te adoraba y en mis sueños te miraba Por Dios te pido ya no me hagas parecer Yo he descubierto que tus padres no me quieren Y te pusieron a darme a terminación De ser expresa para ni nada importarme Porque te traigo dentro de mi corazón Yo sé que sufres por amor, sé que te aguantan Porque la vida lo mismo he sufrido yo En este mundo ni no tienes la culpa Vente conmigo, no me digas que no Por tu vida ya no hay que esperarnos tanto Nuestro cariño hay que saberlo aprovechar Y a tus padres que no sean malos contigo Que no te quite lo que no te pueda dar Y a tus padres no te pido ya no Y a tus padres no te pido ya no Y a tus padres no te pido ya no